Vamos a iniciar un tema que vamos a estar compartiendo por las próximas, por estas tres semanas, esta semana y dos semanas más. Y le he llamado con los ojos abiertos. Vamos a aprovechar este tema para estar metiendo por ahí algunas cápsulas de lo que será algunas prioridades para nosotros como iglesia en el año 2019. Pero me pareció que era un tema muy importante que poder presentar en estas tres semanas porque es que hacia donde vamos, hacia donde el Señor nos está diciendo que vayamos y construyamos, se requiere primero que hagamos un trabajo de fondo nosotros como iglesia. Por eso es que estoy llamándole con los ojos abiertos. Abra bien sus ojos, con los ojos bien abiertos. Y esta primera parte, lo que vamos a estar hablando es mirando hacia arriba. Son tres partes. La primera parte hoy es mirando hacia arriba. La próxima semana vamos a estar hablando sobre mirar hacia adentro. Y la semana que sigue vamos a estar hablando de mirar hacia afuera. Mis hermanos, mientras usted se aprende esto, mirando hacia arriba, mirando hacia adentro y mirando hacia afuera, quisiera recordarle también que el orden de estos factores sí es importante. No es en desorden que esto funciona, sino en orden. Y para ilustrar un poquito esto de tener los ojos abiertos, creo que tenemos un video que Dani nos va a presentar. Gracias. 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 Es gracioso y no es gracioso. Gracias. Porque realmente cuando uno está distraído y tiene los ojos en el lugar incorrecto, mete la pata y se cae. Y valga el comercial. Si usted maneja un vehículo y anda su celular en la mano, pues ni hablar del riesgo que está corriendo usted y las personas que están con usted. Pero ese no es el tema de hoy. El tema es tener los ojos abiertos. Yo no sé si usted le ha pasado, pero a veces uno hace cada tontera con el teléfono aquí y no se da cuenta de sus alrededores. Es exactamente de lo que vamos a hablar. Es cómo asegurar que tengamos los ojos abiertos y que estemos atentos, realmente atentos, para poder ser efectivos en el llamado que Dios nos ha dado. ¿Estamos bien con eso? Mire, nosotros nos movemos en tres dimensiones muy importantes, iglesia. La primera es nuestra relación con Dios. Eso es, primero. Luego, lo que esa relación con Dios provoca en nosotros. Eso es, segundo. Y ese resultado de lo que Dios hace en nosotros, primero su presencia en nosotros, segundo, lo que Él hace en nosotros, tercero, tiene que transformarse en acción y en impacto a los demás. Ahí hablamos de dar fruto. ¿Sí? Por eso es mirar hacia arriba, luego mirar hacia adentro y luego mirar hacia afuera. Ahora, si aplicamos estas dimensiones en el orden equivocado, el resultado no es el mismo. ¿Qué pasa cuando usted se enfoca primero en usted mismo? ¿Qué pasa? Olvidamos a Dios un momento y yo me enfoco en el yo, en mí mismo. ¿Qué pasa? Nos volvemos autosuficientes, orgullosos. Además de eso, nos volvemos un poco new age, ¿no? Un poco nueva era. O sea, nosotros somos un poco, tenemos algo de Dios en nosotros. Las películas hoy en día. Tú puedes ser feliz, haz lo que tú quieras, toma las decisiones que quieras, tienes derecho a ser feliz y hacer lo que te dé la gana, porque tú eres tú y tienes derecho a ser feliz como eres tú. Eso es lo que pasa cuando ponemos primero el yo antes que a Dios. Nos volvemos autosuficientes y nos creemos algo que realmente no somos. Ahora, ¿qué sucede cuando ponemos el trabajo hacia afuera o el servicio a los demás primero, iglesia? Lo que sucede ahí cuando ponemos esto antes que Dios es que nos volvemos trabajólicos, nos agotamos, nos enfermamos por tanto trabajo, por la angustia, por la presión, por todo lo que se hace. Nos volvemos realmente trabajólicos en esos casos. Y además de eso, podría ser que tengamos uno o dos proyectos sociales muy buenos que no pasen de eso, de ser proyectos sociales para ayudar a ciertas personas necesitadas, pero sin impacto espiritual, sin nada contundente, sin bases espirituales que provoquen el cambio y la transformación de las personas como debe ser a nivel espiritual también. Bien, ¿están conmigo todavía? Por eso es que el orden es importante. Hoy vamos a hablar entonces sobre tener los ojos abiertos, pero primeramente viendo hacia arriba. Y es que, iglesia, todo comienza con Dios y termina con Dios. Todo, lo voy a repetir de nuevo, comienza con Dios y termina con Dios. Vea la Biblia, ¿qué dice Génesis 1, 1? En el principio creó ¿quién? Dios. Arrancamos de una vez con Dios. El que creó todo fue Dios. No es en el principio había la iglesia, o en el principio estaban los discípulos. No, en el principio creó Dios. Él es el que arranca. Y cuando llegamos a Apocalipsis 22, versos 20 y 21, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Cerramos con el Señor Jesús. Dios, directamente, boom, ahí cierra la palabra. Eso es porque todo inicia con Dios y todo termina con Él. Mantener nuestra vista primero hacia arriba significa hacer a Dios Señor de todo lo que nosotros somos. Para los que aún no han tomado la decisión de aceptar al Señor en su corazón, es exactamente eso. Es un cambio, es un paso de moverse en la dirección correcta. Para los que ya conocemos al Señor y hemos tenido años de servirle y conocerle, significa reconocerlo en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Permítame compartirle nuestra visión a partir de este año 2019 para la iglesia. Permítame leerla, por favor. Nuestra visión es ser una iglesia madura, donde no se va la luz. Voy a leerla desde mi computadora, mientras regresan los proyectores. Nuestra visión para el 2019, ser una iglesia madura, que impacta la comunidad, mostrando el amor de Dios a las personas que no le conocen, para que sean restauradas por el poder del Espíritu Santo, y reforzando el valor del matrimonio y la familia como base para una sociedad saludable y transformada. Después se lo vamos a pasar. Pero esa es nuestra visión para este año. Quiero recalcar dos o tres cosas ahí. Lo primero es que ustedes recordarán la visión de los pastores Hugo y Lisbeth, ¿sí? ¿Cuál era? Risa. Restauración, impacto y salud. Si usted se da cuenta, lo primero que encuentra en esta visión es que nosotros estamos dando continuidad a esa visión. Hablamos de impacto, hablamos de restauración y hablamos de salud. Sin embargo, hay algunos conceptos que sí quisiera mencionar aquí que son muy importantes para nosotros y queremos añadir. Número uno, matrimonio y familia. Iglesia, eso va a ser algo clave para nosotros a partir de este año 2019. Vamos a enfocar mucho de nuestros esfuerzos y mucho de nuestro trabajo en lo que es matrimonio y familia. Queremos ver familias saludables, fuertes y bien agarradas de la mano del Señor. ¿Está bien? Lo segundo que está ahí en eso que les leí es la palabra madurez. Estamos hablando de madurez espiritual y es que cualquier cosa que queramos hacer y cualquier proyección que queramos hacer requiere que tengamos una iglesia que es madura. Ahora, ¿a qué nos referimos con madura? Queremos decir una iglesia que no es bebé, que solamente está tomando leche y que cada vez que un problema o alguna situación difícil llega a casa se nos desarma la cosa. Y peleamos y gritamos y nos comportamos de forma que no es adecuada y andamos pidiendo mil y dos mil consejerías para que alguien nos repita y nos diga otra vez lo que hemos escuchado y escuchado y escuchado y escuchado durante los últimos 15 años. Iglesia, eso ya no se vale. Vamos a estar trabajando por una iglesia madura. Una iglesia madura sabe tomar decisiones no sólo aquí como iglesia sino usted en su casa sino usted en su trabajo en cada relación que usted tiene con diferentes personas. ¿Me estoy dando a entender? Olvídese el ruido que estaba ahí no le ponga atención. A eso se refiere madura una iglesia que sabe tomar decisiones no sólo aquí sino también afuera. Y lo otro que está muy bien planteado ahí muy claramente explicado es el impacto estamos hablando de impacto externo creemos que el Señor nos está llamando a abrir las puertas de este lugar y alcanzar esta comunidad nadie dijo amén la emoción los dejó a todos en silencio voy a decirlo de nuevo impacto externo quiere decir que esta iglesia se va a abocar a tocar y a impactar las vidas de las personas que están afuera que no le conocen a él esa es la función y la razón por la cual estamos aquí no es para que usted y yo nos engordemos comiendo palabra todas las semanas eso es bueno no me malentienda venir y escuchar la palabra es bueno venir y adorar juntos es bueno celebrar juntos es muy bueno pero no podemos quedarnos ahí esto tiene que llevar un impacto a toda esta comunidad y que esta comunidad sepa que estamos aquí adorando al Señor pero también buscando apoyar a la comunidad en sus necesidades y que conozcan a Dios y que vean al Señor a través de la forma en la que usted y yo nos conducimos en esta comunidad ¿le parece? ¿no le parece? ¿si le parece? ¿qué dicha que si le parece? porque en esa dirección vamos ahora ninguna de estas cosas es posible alcanzarlas sin antes que nada nuestros ojos no están puestos primero en Dios dice la palabra puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe por eso es que arrancamos ahí por eso es que arrancamos ahí ahora ¿por qué debo poner la mirada primero hacia arriba? le voy a dar siete razones en esta mañana por si quiere apuntarlas por las cuales primero que todo y antes que nada nuestra mirada debe estar fijada hacia arriba número uno porque Él porque Dios es la fuente de nuestra salvación primera razón por la que nuestros ojos deben estar arriba Él es la fuente de nuestra salvación dice Juan 3 16 y todos ustedes lo conocen pero quería repetirlo otra vez hoy porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna Isaías 45 22 dice vuelvan a mí y sean salvos oigan vuélvanse a mí dice el Señor y sean salvos todos los confines de la tierra y vea lo que dice porque yo soy Dios y no hay ningún otro iglesia Dios no comparte su gloria con nadie con nadie y usted no va a encontrar ni yo vamos a encontrar salvación en ningún otro lugar algunos aquí hemos buscado en muchos lugares y no se encuentra solamente se encuentra a través del Señor primera razón es la fuente de nuestra salvación segunda razón por la cual nuestros ojos deben estar primero mirando hacia arriba es porque Él es la fuente de nuestra protección y de nuestra seguridad dice el Salmo 121 a las montañas levanto mis ojos de donde ha de venir mi ayuda mi ayuda proviene del Señor creador del cielo y de la tierra no permitirá que tu pie resbale iglesia jamás duerme el que te cuida jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel el Señor es quien te cuida el Señor es tu sombra protectora de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el Señor te protegerá de todo mal protegerá tu vida el Señor te guardará y cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre así es esa es la promesa que Él tiene para usted pero sabe que eso solo se obtiene cuando su mirada está viendo para arriba primero ahí primero a Él número tres Él es la fuente de nuestra dirección y aquí estoy hablando de sentido de dirección proverbios tres cinco y seis dice confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento ¿oyó eso? no dependas no mire primero hacia adentro iglesia tenga mucho cuidado no dependa de su propio entendimiento confía en Él con todo tu corazón y busca su voluntad en todo lo que hagas en todo lo que hagas y mira el resultado ¿cuál es el resultado? Él te mostrará cuál camino tomar por favor iglesia no deje al azar la decisión que usted toma de qué rumbos tomar en su vida eso nunca se deja al azar cada decisión cada movimiento que usted vaya a decidir en su vida con su familia con sus hijos en su vida personal profesional por favor primero busque al Señor primero confía en Él primero acérquese a Él primero busque su voluntad en todo lo que haga y pídale y pídale que Él sea el que le muestre el camino que debe tomar muchas personas han tomado los caminos equivocados y muchos nos hemos equivocado muchas veces por simplemente no tener la mirada puesta en el lugar correcto Él nos promete que Él nos va a mostrar el camino que debemos tomar que sigue número 4 Él es la fuente de nuestra paz dice el Salmo 119 165 los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz ¿quiénes gozan de mucha paz? ok los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz y nada los hace caer que lindo eso gozan de mucha paz y nada los hace caer significa que no van a haber problemas significa que no van a haber dificultades eso es lo que significa eso no es lo que significa significa que aún en medio de esas situaciones Él será nuestra paz y dice que nos dará una paz que sobrepasa aún el entendimiento suyo y el entendimiento mío y dice nada los hará caer Isaías 26 3 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti ¿a quiénes guardará en perfecta paz? a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos estamos nosotros concentrando nuestros pensamientos en Él y en su palabra pues entonces Él será la fuente de nuestra paz número 5 ¿por qué primero poner los ojos hacia arriba? porque Él es la fuente de nuestra libertad dice Juan 8 34 al 36 Jesús contestó les digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado un esclavo no es miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre así que si el hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres así o más claro iglesia y es lindísimo porque si usted lee unos versículos antes de cuando Jesús habla esto Él estaba hablando precisamente sobre esclavitud a la gente que le estaba escuchando y alguien por ahí levantó la mano y dijo Señor este mire yo soy judío yo no soy esclavo de nadie de nadie o sea realmente yo creo que se le salió a alguien el orgullo ahí como decir usted está hablando de esclavos y nosotros somos hijos de Abraham no somos esclavos de nadie y vea la respuesta de Jesús la respuesta de Jesús era si usted es esclavo del pecado entonces es esclavo pero si el hijo los hace libres ustedes serán verdaderamente libres número 6 porque poner los ojos primero hacia arriba es porque él es la fuente de nuestra sanidad dice Isaías 53 5 pero él fue traspasado por nuestras rebeliones esto fue escrito 800 mil años antes de que Jesús viniera a esta tierra pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados ¿cree usted que el señor tiene el poder hoy en día para sanar cualquier enfermedad? déjeme decirle que si la tiene si la tiene él pagó un precio en la cruz del calvario para que usted y yo gozáramos de esa sanidad y ahora cuando terminemos vamos a estar orando por personas que usted tenga en su corazón que necesitan ser sanas y vamos a creer en esta palabra porque él dice que es así y número siete ¿por qué los ojos deben estar puestos arriba primero? porque él es el Dios de nuestra eternidad aquí la cosa trasciende de lo que usted y yo vivimos en esta tierra de cuántos años vamos a estar si nos estamos haciendo viejos si tenemos por ahí una dolencia o lo que sea si estamos si tenemos algún problema esas cosas llegarán a pasar porque él él es el Dios de nuestra eternidad dice filipenses tres veinte veintiuno pero nuestra ciudadanía está en san josé costa rica eso dice su biblia pero su ciudadanía donde está su ciudadanía ah ok dice nuestra ciudadanía está en los cielos aquí estamos de paso usted y yo no pertenecemos acá por eso el tiempo es tan limitado y se va tan rápido nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo el transformará oiga el milagro el transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas transformación un cuerpo nuevo estamos hablando de eternidad iglesia dios nos invita constantemente a vivir con un sentido de eternidad es muy importante como iglesia siete razones por las cuales nuestros ojos deben estar primero puestos arriba cuando usted y yo hacemos esto en el orden correcto dios nos bendice y nos va a permitir dar el impacto que él quiere que demos en esta comunidad está conmigo consejo al final es mantengamos por favor los ojos bien abiertos primeramente mirando hacia arriba teniendo los ojos bien puestos en Jesús lo cual significa que dependemos de él y reconocemos que lo necesitamos en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida puede decir amén a eso así es como se arranca así es como iniciamos y así es como dios nos bendice póngase de pie iglesia quisiera que cierre sus ojos por favor y lo primero que vamos a hacer en este momento es preguntar si hay alguna persona en este lugar que no ha recibido a Jesús en su corazón como su salvador personal y quiera hacerlo el resto de la iglesia con sus ojos cerrados y si hay alguna persona que quiere levantar su mano en esta mañana y decir yo necesito que el Señor Jesús entre a mi vida yo necesito poner primero mi mirada hacia arriba y necesito que el Señor entre a mi corazón y sea el Rey de mi vida hay alguna persona que quiera levantar su mano en esta mañana muy bien usted sabe si lo necesita y yo voy a hacer una oración que quiero que usted repita conmigo por favor Señor Jesús en esta mañana reconozco que tú eres el Señor que eres Dios eterno y que no hay nadie como tú te invito a que entres a mi corazón y que hagas casa en mi corazón que tú seas el Señor de mi vida de mis decisiones y de todo lo que haga a partir de este momento que yo pueda vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo por el poder transformador tuyo en mi vida te recibo en mi corazón y te declaro Dios y Señor de mi vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén y quisiera invitar a la iglesia que cierre sus ojos y vamos a levantar nuestras manos y pedir al Señor que Él nos ayude en esta mañana a poner nuestros ojos en el lugar correcto que nuestra mirada esté siempre primeramente en Él y que recordemos todas las bondades y todos los beneficios y todos los regalos que obtenemos obtenemos de parte del Señor cuando lo ponemos a Él primero iglesia nuestra vida no será la misma cuando ponemos al Señor de primero en todo lo que hacemos no será lo mismo yo puedo asegurarle eso yo no le puedo asegurar que no habrán problemas y no habrán dificultades si puedo asegurarle que usted los va a ver diferente y va a pasar a través de ese valle de una forma diferente se los puedo asegurar Señor en esta mañana gracias